Música Bueno, pues a continuación ustedes van a poder disfrutar de todos los seleccionados a través de las modalidades en las que yo misma, mis canciones, me incluyo en las modalidades. Hola, me llamo Monti Hernández y soy de Cartagena y he sido seleccionada en el casting de Puebla en Alegría. Me he explicado mucho porque he intentado hacer cada canción un poco mía. Y a la vez que le estoy cantando con la interpretación hacer llegar a la gente que lo escucha un poco lo que quiere decir, un poco la evidencia de esas palabras, de esas plazas. Hola, soy Lidia, de los 19 años. He sido seleccionada para aquí girar mejor esta. No se puede prestar sin palabras lo que se siente al cantar ante la gente, pero sí lo fundamental es que sientes que estás cumpliendo tu sueño, que es lo más importante. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el mundo de la música? No sé a dónde puedo llegar, pero desde luego quiero empezar por grabar una maqueta, por darme a conocer sobre todo para volver a hacer estos concursos, y en el futuro pues debería, a ver si puedo dar un paso más adelante. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero no sonrisa, pero se ha abogado. Como a ver, cada parte de mi mente es una, así encuentro una palabra extranjera. Hola, me llamo Mauro Campos, vengo a la otra revista de Alicante, y estoy seleccionado para el canción final. Como que es muy fácil, como que puedo hacer lo que yo quiero, que es cantar y... Todo es mi canción, tú eres mi protección, te desloí. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, encontrarme hoy es tu misión, tu misión, porque ya estoy y te... Vengo de la otra revista de Alicante, y estoy seleccionado para el canción final del joven de la canción. Cuando la música de la gente intento expresar lo que yo realmente quería decir en la canción, pero si es mi música, yo expreso mis experiencias, lo que yo vivo. Vuelve lejos de quien me hace falta el dolor, no sé vivir sin ti. Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida, tu único anhelo, sobre tu cuerpo, se cae y el sedol. Vengo de la Alcalina, en la urina de Segura, y he pasado al castell final, de joven de escenario, me olvido de todo, y es lo que más me gusta hacer, que la gente me vea y se me olvida todo. Vengo de la Alcalina, en la urina de Segura, en la urina de Segura, en la urina de Segura, José, soy de la Cacanana, tengo 28 años, y he sido seleccionada para la repente. El tiempo nos descolvió, cruzaba todo el corazón. Me escondió todo ese amor, me olvidó, oh no. Resolvió mi inspiración, se mezcló dentro de tu voz. Ya no aguanta el reloj. Yo soy de Cartagena y he sido seleccionado, porque la verdad es que piensan que es una forma de dar mi publicidad, de que me conozca la gente y una vez que la veo en aquel lado, que tengan la oportunidad de salir a la telegrama. Te vuelo y te hace llorar. No entiendo, comprendo, sufras de verdad. Tu vida es un sueño que no comprendas. Me siento adentro queriendo escapar. Intentas destruirme, jamás escaparás. No me siento adentro queriendo escapar. Yo soy de Cartagena y he sido seleccionado. Y yo soy de Cartagena y he sido seleccionado. No me siento adentro queriendo escapar. No me siento adentro queriendo escapar. No me siento adentro queriendo escapar. Gracias.